Este año se inaugura la mejor discoteca de Mar del Plata. El amigo Palmer nos ha traído invitaciones para Cuer Mar del Plata, donde esperemos estar ahí. Fiesta de apertura que va a ser impresionante. En Constitución 5680. Si estás en Mar del Plata no podés perderte la movida de esta discoteca. Números en vivo vamos a tener en el verano. Minas de primera, me ha dicho Palma. Flacos con una onda espectacular. Estás peli largo y sos mujer. Te vas a encontrar con unos manes espectaculares. Bárbaro, la discoteca del año en Mar del Plata, Palma. ¿Usted lo asegura? Sigue a haber bagallo, desastre. Tiene que estar lo mejor. La mejor es, mire lo mejor es. Listo, todo bárbaro, todo fenómeno. La mejor onda.